El rey Felipe y la reina Leticia aclaran sus últimas cuentas pendientes frente a la prensa. Un nuevo acto de transparencia institucional sale a la luz con cifras sorprendentes. Un nuevo acto de transparencia institucional fue oficiado por el rey Felipe y la reina Leticia, el cual fue difundido hace horas por la Casa Real a través de su página web. ¿Qué es el resultado de la liquidación de su presupuesto en el ejercicio del año 2021 y cuyo resultado sorprende en esta ocasión, pues arrojó un saldo positivo de casi 900.000 euros? Esto supone que en el manejo de los dineros presupuestarios, la gestión del rey Felipe ahorró un poco más del 10% de su asignación anual por parte de presupuestos generales durante el año pasado, aun cuando hubo un incremento en los gastos por concepto de personal en más de 17%, reflejados en aumentos salariales y aportaciones a la seguridad social. Por supuesto, hay que hablar de recortes si queremos dar con las causas de este saldo a favor. Según ha difundido el debate, los conceptos en los que se ha ahorrado durante el año 2021 han sido por reparación, mantenimiento y conservación, así como también en viajes y el apartado a tensiones protocolarias. Claramente, estos dos últimos experimentaron un declive significativo por el tema pandémico, y se espera que incrementen en este 2022. Sin embargo, esta baja tiene cierta compensación en un incremento reflejado en la tabla de cifras, y que fue aprobado por el rey Felipe de gran conformidad. Tiene que ver con la necesidad de disponer de servicios de asistencia técnica en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones para desarrollar el programa de transformación digital emprendido en 2019, según explicó Casa Real. Asimismo, desde que el monarca y la reina Leticia se encuentran al mando del poder monárquico, el Palacio ha publicado los resultados de los informes sobre las cuentas propias de la institución y la retribución de altos cargos, incluyendo las del rey Felipe y la reina Leticia, como parte de su responsabilidad y compromiso ineludible con la transparencia institucional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.